Llegué a casa a las 2 de la mañana. Ya tuve el concepto ya, tu cargaste y todo es diferente. Literal. ¡SACRIFICIO! Yo he trabajado en esta industria, gracias a Dios, con... ...se puede decir el 95 por ciento de los artistas del género urbano. Los productores de video más duros de Puerto Rico. Aguacate en Maduro Grandes. Shout out Jose from Puerto Rico, he's in the building. This is my Steven Spielberg right there. ¡Suscríbete al canal!